¡BONFIRE! Perdón, que diga, lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo, beso en su nalga derecha, chau chau ¿Qué huele confis? ¿Ya quién cree? Pues bueno confis, bienvenidos a un nuevo gameplay Yo soy el Chavid Y el día de hoy chicos estamos en nuestro nuevo gameplay Bueno más bien, en este nuevo videojuego que acaba de salir Que se llama The Fiance Pues bueno, es un juego que está prácticamente para todas las plataformas Llámese ya sea bien PC, Playstation 4 y Xbox One ¿De acuerdo? Es un juego que, bueno, no tiene mucho que acaba de salir Está gratuito para todos ¿Vale? Lo pueden encontrar ya sea bien desde la página de Steam Ahí lo pueden descargar para lo que es la plataforma de PC Y bueno, en este caso para lo que son las consolas en Playstation De lo que es la Playstation Store Y en Xbox, pues obviamente desde la tienda que tengan ellos preestablecida Así de que, pues bueno, yo lo estoy jugando ya sea bien Y en este momento lo estoy jugando para la plataforma de PC Así de que, pues bueno, la verdad es que Yo pensé que iba a tener un poco más de gráficos Más así como que más pesados Pero bueno, la verdad es que lo estoy jugando a los mayores gráficos Y me va súper genial, va fluido Entonces, pues bueno, la verdad es que decidí probarlo Y pues resulta que este juego ya había salido anteriormente Ya había salido anteriormente hace varios años atrás Pero, digamos, de esa fecha a lo que es la actualidad Le han metido ya sabiendo que es alguna actualización Para cual, pues bueno, nos va a permitir crear lo que es un personaje ¿Vale? Nos va a permitir crear lo que es un personaje Lo cual está súper genial De los cuales nada más te dan a elegir entre cuatro personajes Si más no me equivoco Y conforme a eso, pues bueno, ustedes ya pueden ir modificando Tanto el cabello, la nariz, la boca, los ojos Si quieren que lleve, por ejemplo, en caso de las mujeres Si lleven algún tipo de sombra en los ojos Algún tatuaje en la cara Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno Ya saben que, bueno, el primer gameplay de cada videojuego Se tarda un poco Porque les doy la explicación un poco más o menos de qué se trata Y este mismo se trata, señores De que, pues bueno, supuestamente hay una invasión alienígena Y, bueno, parte de la historia se maneja O se centra en lo que es en Manhattan Ya saben, en los pinches de United States Entonces, pues bueno Prácticamente el juego creo que tiene muy buenos gráficos Aparentemente tiene muy buenos gráficos La jugabilidad hasta ahorita va muy fluida Y no lo quise avanzar más De hecho nada más avancé Jugué como dos minutos, un minuto Porque quise mostrárselo y empezar con ustedes Ya sabían lo que es este nuevo gameplay Entonces, pues bueno, ese es el personaje Que nosotros estamos viendo, ¿vale? Ese es el personaje que yo me he creado Me creé en esta mujer Porque de alguna manera, güey Creo que es la que está un poquito mejorcita De todos los personajes La verdad es que los demás están un poco medio extraños Ya lo verán ustedes Y, pues bueno, al comienzo del gameplay Bueno, al comienzo del videojuego A ustedes les van a mostrar Ya sabían lo que es un tipo trailer Más o menos un pedo de que están en una nave Hay un güey que, pues bueno Creo que tiene un pedo con el capitán Que en ese caso de los soldados Bueno, en fin Realmente no te pasan como que gran cosa Sino más que nada Donde vas a empezar O donde comienza todo el pedo, ¿no? Entonces, chicos Pues bueno, acá de este lado Como pueden ver Que tenemos Lo que son Bueno, que es Edifianz 2050 Se ha venido Pues una disculpa, chicos Una disculpa Disculpenme ahí Pero no sé De repente la chingadera esta Dejó de grabar No sé ni por qué Pero espero que no esté haciendo esto A cada rato Porque la verdad Es súper castrosísimo Pero bueno Entonces, de este lado, señores Como les estaba comentando De este lado Venimos aquí Que está Bueno, que el juego está Para PC Xbox One Y Playstation 4 ¿Vale? Y pues bueno Vamos a darle aquí Donde dice Play Para que, bueno Vayamos viendo Más o menos De qué se trata Vayamos investigando Todo lo que es El desmadre De este videojuego Vaya, ¿no? Vale Entonces, pues bueno Vamos a hacer lo que es Un pequeño corte aquí Por cualquier cosa que suceda Ya le di Play Parece que se ha quedado Como que buggeado La verdad No lo sé Entonces, pues bueno Ya no le puedo dar otra vez Play Ahí está Ok Dice que Defiance Servicio no disponible Inténtelo de nuevo Pues bueno, confies Ya estamos de nuevo Señores Ya estamos dentro De lo que es el juego La verdad es que no sé Qué pasó Tuve que cerrar Lo que es el juego Y tuve que volverlo a abrir Para ver qué estaba pasando Pero bueno Dice que Press Shift Ok Que presione Ok Ship for Sprint Ok Me acaba de salir Esta ventana Que no sé qué sea Y es que prácticamente El juego viene en inglés No sé si lo vayan a poner En español más adelante Pero el juego viene Ya se viene en inglés Entonces, pues bueno Ya saben que soy medio malísimo Para lo que es el inglés Y quiero yo creer Que estas son así como Ok A Defiance Ok El Premium Si quieres comprar el Premium Ok Ok Defiance El Gold Edition Y 30 días Bueno Vamos a darle cerrar Supongo que suele ser así Como que todo de paga No, la verdad es que no lo sé Señores Pero bueno Ya estamos dentro De lo que es el juego Y como lo pueden ver aquí Señores En este momento Lo pueden ver ahí ¿Vale? La verdad es que Pues bueno Déjenme debajo un poco La sensibilidad A este pedo Déjenme debajo un poco La sensibilidad Porque si está Si está medio cabrón De repente Ok Perfecto Bueno Y eso más o menos A ver Vamos a bajarle otro poco Ok Vale Creo que así Creo que así está Creo que así está Mejor Vale Perfecto Señores Pues bueno Prácticamente Digamos que Al momento de que tú Inicias lo que es El videojuego Estás en una nave La cual la nave Sufre algún pequeño accidente Sufre lo que es Un pequeño accidente Y pues bueno Hemos caído Ya sabían lo que es En esta zona Que por cierto Déjenme les comento Señores Que este es así como Tipo Destiniva De acuerdo Eso es como que Un tipo juego MMO Que es en modo Cooperativo La verdad no sabía Que pedo Yo no sabía Que había jugadores Yo no sé O sea Realmente yo ni siquiera Sabía que había jugadores Ese no lo había visto Yo anteriormente La neta es que no lo sé Ok Se llama Luis San Decía ahí Pero bueno La cuestión es de que Hemos caído Ya se vienen unas cápsulas Ahorita bueno Hace un momento había caído De noche Ahorita ya está de día Prácticamente los gráficos Como pueden ver chicos Los gráficos Pues bueno Tampoco no son así Como que digamos La gran cosa Pero La verdad es que Bueno La verdad es que Si me gustan bastante La verdad es que Si agradan El tipo de efectos El tipo de gráficos La verdad es que Si gustan bastante Y bueno Estas cajitas Lo que yo estaba viendo Estas cajitas son munición Tu le dejas apresionado Lo que es la E Coge lo que es la munición Y automáticamente se cierra De acuerdo Estas cositas de aquí Son así como unos tipos animales Que podemos ir matando Poco a poco Esto donde te marca La flecha roca Son así como unos tipos animales Pero estos animales Está Está cagado Wey Porque se vuelven como invisibles Se vuelven como piedras Vean Mira, 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 mira Ok Mira, mira, mira ¿Vieron? No sé que chingados sean Wey La verdad no sé que chingados sean Pero como que de repente Como que su defensa Es hacerse invisibles Wey Y ya no los puedes ver Aparte de que No mames Caminan bien rápido Wey No mames Ahí está Ahí está De principio De principio chicos De principio pues nada más Te aparece lo que es una pistolita Bueno, nada más tienes Lo que es una pistola Nuestro objetivo Como pueden ver señores Lo tenemos a 86 metros Entonces tenemos que ir Hacia allá Vale Estas cosas pues creo que No te hacen absolutamente nada Vale Este carnal No sé que pedo Wey Desde hace rato está aquí No sé que chingados Tenga que ver ese wey Pero pues bueno No sabía que había Más jugadores aquí Sinceramente No sabía que había Más jugadores aquí Hace un momento Que yo estaba jugando Bueno, nada más estaba yo Pero pues bueno Vean, no les O sea, prácticamente O sea, prácticamente No te hacen nada O sea, realmente Está cabrón Ok Hemos llegado a lo que es El objetivo señores Ok Dice que presionemos C Ok Vale Dice que presionemos L Para cargar el equipamiento Y las armas De tus armas Ok Ok Tenemos esta Y le podemos poner aquí Donde dice equipar Wey No sé si hay alguna letra En específico No sé si hay alguna letra En específico Alguna tecla Para poderle poner equipar Si necesitas estar yendo aquí Wey Equipar Y aquí vamos a poner La segunda Wey Vale Perfecto O sea, no crean que ya lo jugué Ni nada de ese pedo Sino obviamente Te vas orientando Wey Dice que las partículas Armas Ok, ya me alcancé a leer Wey Estoy detectando Unos explosivos Y nosotros Definitivamente usa No sé qué madre Wey Ya me alcancé a leer De por sí el pinche inglés Wey Últimamente lo he estado practicando He estado estudiando inglés Pero todavía Obviamente No, no O sea, tampoco No hablas inglés De un día para otro Entonces, pues bueno Vamos a darle aquí Wey Vale, no lo he jugado chicos Sino nada más Es así como por puro sentido común Que pues bueno Podemos poner las armas Aquí son Granadas Este es un escudo De hecho Vehículo Entonces, pues bueno Poco a poco Si les gusta chicos Ya saben Hay que apoyar Lo que es el gameplay Con un like Si quieren que sigamos Subiendo más de este mismo De acuerdo Vale, vamos a salirnos Vale Ok Supuestamente Ok 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 Y como cambio de arma Y como se supone Que cambio de arma Ok Ah Es que es una escopeta Wey Oh Ok 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 Y con cual cambio de arma Wey Pues quien sabe Con cual Dice control Ok A ver control Ah Oh Mira 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 Luis N Se llama Wey Ese wey No se que pedo Wey Vale Pues bueno Tenemos lo que es Una escopeta Realmente todavía No se como es Que podemos cambiar De arma Nuestro objetivo Ahora esta Ya se viene a 100 metros Wey Nuestro objetivo Esta a 100 metros Y eso es lo que les comentaba Osea básicamente Los gráficos Tampoco no son Como que los de última Tecnología Hay que recordar Hay que recordar wey Que este juego Pues bueno Ya tiene bastante Que salió Y que pues bueno Lo han puesto gratis Para que de alguna manera Wey Pues bueno Podamos probarlo Ya que este Pues bueno Han sofrido Ya se ha habido Algunas actualizaciones De los cuales Pues bueno Ya esta bien optimizado Para las consolas nuevas Entonces Pues bueno Es por eso Que lo han puesto Es por eso Que lo han puesto Ya sea bien gratis Para pues toda Básicamente Toda la comunidad En fin Entonces La verdad es que No se como Podamos Es que no se como Cambiar de arma Wey Sinceramente Wey No se como Cambiar de arma Ok Vamos a darle E Ok Un archivo Con granadas Wey Vale Ok Y que se supone Que son estas Las equipamos Ok A ver Cambiar Equipo Ok Es que la cámara No puedo ver Pero creo que Aquí no tengo nada Ok Alright Wey Pero si es una escopeta Wey Ok Ok Que hay una Actualización Disponible Misión Ah ok Que hemos subido De nivel Wey Un pedo así Ok Que la matrix Dice wey Que la matrix Ya La acción de la matrix Ya está desbloqueada Dice wey Ok Que por cierto Chicos Que cuando caemos Ok Cuando caemos De hecho Cuando caemos Chicos Este Como se llama Cuando caemos No se porque Como que de repente Nos conectamos Con el Esta El alma O la digitalización Esa madre Wey Que estaba ahí Miren Es lo que les digo Ven Se metió aquí Se metió en la tierra Wey O sea realmente No se ni que pedo Wey Pero supuestamente Ahora nuestro Bueno Nuestro objetivo Sigue siendo lo que Ah mira Acá está Wey Cuando recién caemos Nos conectamos Ya sabían Con este tipo De holograma No se que pedo Nos conectamos Con este tipo De holograma Wey A ver Completa el entrenamiento Y completa Esta Iniciación E integración Intégrate Intégrate A tu Que wey Siología A tu Siología Sociología Un pedo así Bueno mami Ok Le damos a aceptar Ok 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 Dice que con el uno Wey Ok Vale Ok Con el uno Wey Con uno Con el uno Con el uno Nos hacemos Invisibles Wey Ok 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 Dice que presione Uno Ay wey Ok 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 Dice que presiona Ahí el uno Wey Pero No se que pedo Otra vez el uno Osea Para el uno Todo wey O que pedo Cuando Cuando Ah Que la chingada Ok 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 Y luego, ¿qué pedo? No, pues mejor este, ¿no? Ok, ya está equipado. Ok. Que la vaya a ayudar, dice, güey. Que la vaya a ayudar a ella, güey. Que les vaya a ayudar, güey. No, que las vaya a ayudar. Ok. What the fuck, man? Pues no sé qué chingado es eso. Es como una distracción, supongo. Ha de ser como una sustra... Una distracción, supongo. Un pedo así, güey. La verdad es que no lo sé. Pues sí, pero... No mames, ¿con cuál agarro las granadas? Ay, no mames. ¿Es en serio que... Tengo cinco granadas, güey. Pero... ¿Y luego con cuál? Ay, no mames. Güey, no mames. ¿Es en serio, güey? Pero pues, ¿con qué pedo, güey? No mames. La verdad es que... No sé ni con qué chingados, güey. Ok. Ok. Güey, es que no mames. O sea, lo peor de todo, güey, es de que... O sea, no... Ok. Tenemos balas de escopeta, güey. Aquí que hay. Vale. Ok. Supongo que ese es un NPC, güey, ¿no? O sea, es un boot o un pelo así, ¿no? Dice, yo tengo una habilidad para hackear y mostrar los sistemas de los computadores. Ok. Ok. Güey, yo digo que eso va a estar como mal optimizado, un pedo así, güey. Vale, dice que presione lo que es E. Ok. 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 Ok, ya ves, es como una distracción esa madre, ¿no? Sí, güey, es como una distracción ese pedo, güey. Y por lo visto nada más puedo... ¡Weed it, güey! ¡Órale, perro! ¿En serio eres humana mi reina? Porque estás bien fea No lo puedo creer Pues la verdad es que Bueno aparentemente Los gráficos están super geniales Me agrada Obviamente son gráficos así como que de un juego básico Como si fuera de Playstation 2 Como si fuera de Playstation 2 Entonces Ok esto que es wey Ah reparando armas wey Ok eso es munición Vale y esta madre que es O que pedo wey Pues no se de que chingados wey Ok Nueva liberación Y localizar a Card Bombach Ese wey Ese de wey del pinche Card Bombach wey Es el que supuestamente tiene el pedo con el capitán wey Con el que estaban ahí discutiendo wey Entonces supuestamente esa Ok supuestamente esa ahora va a ser nuestra misión Pues supuestamente esa va a ser nuestra nueva misión Lo cual la tenemos a 130 metros Hace un momento había un canal aquí wey Pero creo que ya se fue O no aquí están Que se llama Epifania Que estoy 100% que ha de ser un boot Al igual que este Que se llama Tenfa También ha de ser un boot Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Creo que es un juego que pues bueno Posiblemente tenga Un poco de potencial Vale Siento yo que a lo mejor puede tener un poco de potencial Y pues bueno ya saben Que si les ha gustado Hay que regalar lo que es el Super Like chicos Hay que poner ahí lo que es el Super Like Que la verdad ya saben que nos estaría Ayudando bastante Y pues bueno Para seguir subiendo este tipo de videojuegos Recuerden que lo pueden descargar Para su consola O ya sea bien para PC De acuerdo Así de que bueno Si ustedes descargan lo que es este juego Y lo avanzan Pues bueno Ya me estarían ayudando Para saber Que es lo que tenemos que ir haciendo Muy bien Yo me despido chicos Y nos vemos ya sea bien En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confio y recuerden Seguirme en mi página de Facebook Y en mi canal de Twitch Que encontrarán aquí abajo En la descripción del video Muy bien Hasta la próxima Nalguitas de bebé Que nos gustan Los juegos gratis Hasta la próxima chicos Chao chao No mames Que pedo we No mames Esa mamada que se mueve allá Como que me da Como que me da un poco de No sé we Como que me está medio extraño Ese pedo de allá we La verdad Bueno mames Pero bueno En fin No vamos a avanzar más we Porque la verdad es que Lo quiero jugar con Lo quiero ir subiendo Poco a poco Lo que es este videojuego Y pues bueno Ver como se va desarrollando Papo Uhuhuhuhu Uhuhuhuhu